Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues venga, bienvenidos un día más a Mundo Skrull en una de estas entrevistas que hacemos con tantas, con tantas ganas. El señor George Michael, que hoy tenemos a alguien muy especial con nosotros. Nos hace mucha ilusión. Desde que vimos su último trabajo publicado nos llamó la atención y tal. Y además ya cuando vimos, bueno, voy a hacer ya las cartas del tarot, dije, uy, uy, esto ya al Brun seguro le va a interesar mucho y tal. Una entrevista muy especial. Ya lo veré. Y es que tenemos con nosotros al señor Santiago Sequeiros. Hay que decir que en este mes de marzo salió la última publicación con Penguin Random House, Romeo Muerto. Una obra que llevábamos mucho tiempo esperando. Una obra que ha tardado muchísimo, muchísimo, muchísimo en salir y que es el trabajo fruto de muchos años que ha puesto el señor Santiago Sequeiros en ella. Bienvenido, caballero. Muy buenas, ¿qué tal? Pues, como bien decíamos, una obra que nos ha sorprendido desde el principio. Primero ya, simplemente con una portada tan arrolladora, un formato gigantesco que la verdad, luego cuando abres, ves las páginas interiores, te das cuenta porque está reproducido a tamaño antibolsillo. ¿Por qué fue la decisión de sacarlo así? Viendo las páginas lo entendemos, pero explícaselo a la gente. Bueno, mira, un segundito solo. Perfecto. Va a traer un original, ya verás. Para dar envidia, para dar envidia. Yo tengo la teoría que es tamaño a dos, ya veremos. Pero bueno. Sí, es que es por esto. Bueno, de todos modos, bueno, este es un original, ¿no? Ya ves. Sí. Mi careto. Entonces, el original es demasiado, demasiado grande. Pero, el hecho real, o sea, el más... Es que, claro, lo he perdido. Bueno, lo he perdido no, pero aquí están. El origen de que el formato sea tan grande es básicamente esto. Cuando empieza el terreno, se abre con cuatro páginas que básicamente conforman un cruce, un cruce de esquinas, ¿no? Entonces, claro, yo acababa de dejar, acababa de salir de... Bueno, acababa de dejar de beber, llevaba sobrio, pues no sé, unos meses o por ahí. Y había estado un año entero sin dibujar nada, ni siquiera para el periódico. Y cuando me vi que iba a tener que dibujar, pues un edificio, no sé cuánto, todo ese mogollón, vi que necesitaba mucho espacio. Y entonces no me preocupé de pensar en nada más. Entonces, esto ya me marcó todos los originales de todo el libro. Una vez que me encuentro con estos... En fin, con este follón, pues no puedo reducirlo a menos del 80%, porque además está muy, muy, muy detallado. O sea, con estilo, que es poco detallado, entre comillas, o sea, porque busco, no diría la simplicidad, porque no sería real del todo, pero sí que busco la expresión, supongo. O sea, quiere decir que no hago rayitas, vamos. Nunca lo he hecho. Y entonces, claro, si yo cojo y reduzco la fuerza del trazo, porque es importante con este tipo de dibujo, no la fuerza del trazo, sino la simplicidad, digamos que el trazo es como una carigrafía, ¿vale? Entonces, como tengo un pincel, el pincel es pincel seco, se producen una serie de pequeñas arideces en el trazo. Bueno, todo eso cuenta, todo eso cuenta cosas, todo eso valen. Digamos que en este caso, mis imágenes no son imágenes solo globales, sino que además el trazo, la caligrafía del trazo, influye para construir la imagen. O sea, no busco una limpieza de trazo, no busco que haya aridez, luego también busco que haya un poco de lodo, ¿me entiendes? Empastados, en fin, una serie de cosas. Que luego sé que van a ir en blanco y negro puro y duro, o sea, que van a ir contrastadas y que muchas de las cosas se pierden. El asunto es perder lo menos posible. Yo ya cuento con que pierdo, pero quiero perder lo menos posible. Entonces, o sea, mi primera fantasía erótica era ponerlo en original, o sea, pero eso era imposible. Entonces yo puedo coger y llegar hasta el 80%, pero más del 80% no porque pierdo, se pierde el este. Luego, en fin, mis trazos son, digamos que por el guión no se van a vender. Entonces, el asunto es, tengo que potenciar lo que sé que, o sea, si yo tengo una debilidad de cara al lector o lo que sea, con los guiones y con el tipo de escritura y el tipo de cómic que hago, que es una decisión mía y que yo he decidido hacerlos de esa manera, pues tengo que potenciar a cosas que puedan ser puntos fuertes para un lector de cómic normal, o sea, medio normal, no sé qué decir, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues así es como intenté convencer al editor. ¿Y cómo fue la decisión de trabajar con Random? ¿Cómo fue la decisión? ¿O fueron ellos los que se ofrecieron al ver la obra? ¿O la ofreciste tú? ¿Cómo fue el trato con Random? Bueno, tuve mucha suerte, porque ya había, en principio, el Romeo iba a salir con Pago Camarasa hace, yo firmé un contrato hace, pues no sé si 15 años o por ahí, cuando saqué, después de sacar El Nostromo Quebranto, pues, no, después de sacar El Tuapirón, después de sacar mi tercer libro, pues en 1997, 98, habrá gente que todo aquella vida no había nacido, pues apareció... Fue dictado por la cúpula, ¿no? Ese en su día fue por la cúpula editado. Sí, ese fue por la cúpula, y entonces se hizo dentro de la colección Brut. Sí. Y era un comic book, básicamente, o sea, la cosa era hacer un comic book. Y bueno, y en fin, fue interesante, o sea, me lo pasé bien, se me ocurrió el personaje de El Tuapirón y acaba de salir de El Nostromo Quebranto, que había dejado bastante asolada la mala pena y toda la historia. Mi alcoholismo iba en aumento, pero digamos que fue una época en la que dije, mira, tomar por culo. O sea, decidí dejar de buscar verdades o de seguir comiéndome la cabeza con la búsqueda metafísica, de ver tú a saber qué. En el fondo todo son distracciones para... O sea, eso me he dado cuenta mucho más tarde, ¿no? Cuando he dejado de beber. Pero son distracciones para... O autoengaños o justificaciones para un alcohólico, ¿me entiendes? Entonces, durante El Nostromo Quebranto, para justificar lo que estaba haciendo con mi vida y con todo, yo andaba muy empeñado en que... En plan todo muy intenso, lo que sea, en que realmente tenía que haber algo en vez de nada, ¿no? O sea, como una especie de... Pero no solo en los tebeos, sino también en mi propia vida real. O sea, todo era como una mierda. Y... Y entonces... Y eso justificaba, pues, que yo hiciera con mi vida lo que estaba haciendo, ¿no? Que era... No sé. Desgastarla contra una especie de pared o de qué sé lo que hacía. Con Topirón, para salir de esa especie de deriva que no me llegaba a ninguna parte, ni siquiera vitalmente, se me ocurrió... Es un método de distracción, básicamente, decir, bueno, pues a tomar por culo todo, yo voy a pasar de todo, me importa un carajo lo que pase conmigo, ni cómo esté, ni cómo dejo estar, o si soy una buena persona, si soy mala persona, o de todo, a saber lo que sea, ¿no? Porque siempre entiendes la forma y las palabras, sobre todo. Entonces, por eso Topirón es tan, tan barroca, pero a la vez, todos son máscaras para ocultar un vacío. O sea, el vacío sigue siendo el mismo de Nostromo Quebranto, solo que el tono es lo que cambia, ¿vale? Digamos que ese rollo de, pues, estar de fiesta todo el puto día, o no tener casa y que me diera igual, y iba la web y mi historia, pues me duró cinco años. Al final la realidad siempre se acaba imponiendo. Y luego acabé ya, ¿cómo acabé? O sea, diez años después acabé hecho una mierda. Bueno, el caso. Cuando termina el Topirón, aparece Paco y quería, y estaba también Macriego en esa época. Y había, tenía la editorial esta de ediciones de Ponem, pero se llamaba El Mercat. O sea, estaba Macriego, porque antes eran Macriego y Paco. Luego Macriego se fue y Paco se quedó con Deponem, ¿no? Y yo firmé un contrato para ser Romeo muerto. Y lo que pasa es que cuando, bueno, cuando en esa época, pues, o sea, yo llegué a un, llegué incluso a decirle al Paco, que es que me acuerdo muy bien, estaba viviendo en casa de la que luego sería, compartía piso, mi exmujer, compartía piso ella con, estaba estudiando y compartía piso con unas amigas y estaba, me había acoplado ahí en casa de esa gente, porque en esa época andaba por ahí viviendo en casa de amigos y en casa de, y por ahí. El caso es que llegué a decirle al Paco que si quería el TVO tenía que meterme en su casa y estar ahí cuatro meses. Y el Paco se lo pensó y se lo dijo a su mujer, se lo dijo a su mujer y su mujer le dijo que ni de coña. Ni de coña metía un dibujante para hacerle un TVO. Y ahí se quedó. Y entonces luego cuando yo, en esa época, no solo porque bebía y toda la historia, pero también había tenido los estudios y la vida me iba, pues, regular es poco, o sea, me iba muy mal. Pero luego ya cuando saqué el libro con San Pedro, ya empecé a, bueno, por fin conseguí algo de pasta para pagarme el ordenador, para pagar un alquiler de la fianza, un alquiler de un piso. Y digamos que en cierto sentido remonté vitalmente, entre comillas, porque seguí bebiendo. Pero sí que ya tenía más o menos una, estaba ya localizado en Madrid y empecé a trabajar y empecé a poder ganarme la vida con los TVOs. Con los TVOs, no, perdona, con la ilustración. Con la ilustración. Sí, te estoy hablando de que en esa época tenía unos 30 años o por ahí, o sea, 32 quizás. O sea, ya era mayor. Pero es que desde los 25 a los 32 estuve como si fuera una rueda cuesta abajo. Bueno, el caso es que cuando ya empiezo más o menos a tener un sitio, pues, bueno, voy a ver si puedo hacer Romeo. Durante toda esta época siempre he estado apuntando cosas de Romeo y más o menos y toda la historia. Sí, esto te iba a decir, te he visto yo en algún vídeo que tienes cantidad de libros de apuntes y cantidad de libros de notas en los que están completamente llenos de bocetos y de anotaciones. Claro, porque eso lo puedo hacer en cualquier lado. Podía hacerlo en un bar, las llevaba a cuestas. De hecho, hay un par de libros de anotaciones que sí que perdí en la época de Barcelona porque iba muy, muy cocido y no tenía dónde ir de vez en cuando, pues, como salía con ellas por la noche, pues, a veces se perdía. Y sí, siempre he estado, o sea, es la parte más me gusta, anotar tonterías y ideas. Y siempre he estado en la cabeza, siempre está, pues, ahí tomando forma, forma, forma. Y, bueno, pues, cuando, como veía que, de todos modos, no tenía tiempo para ponerme a hacer el tebeo porque es que luego hacer las páginas, tomar la rutina, todo eso requiere, pues, eso, una rutina, un esfuerzo y eso no te lo paga nadie, quiero decir. Todo ese tiempo no sabes dónde sacarlo porque no, aparte de que en esa época yo todo el tiempo que tuviera lo gastaba en el bar. Pero, bueno, el caso es que, pues, me ofrecía decirle a Paco, oye, Paco, te devuelvo la pasta porque yo todavía no sé cuándo voy a poder hacer Romeo. Siempre he tenido la idea de que iba a hacer Romeo, pero no encontraba el momento. Sobre todo porque Romeo, en cierto sentido, me servía como coartada para... Yo estaba haciendo las cosas del periódico, pero decía que ese no era mi trabajo real, mi trabajo de verdad era el de Romeo. Romeo, lo cual luego me di cuenta que también era mentira. El único trabajo real que había estado haciendo durante toda esa época y que seguía haciendo era el de beber. O sea, bajarme al bar y toda la historia. Entonces, todo lo demás estaba el accesorio, ¿no? Bueno, el caso es cuando ya dejó de beber, y cuando dejé de beber ya había perdido el trabajo también del periódico. O sea, bueno, no me habían echado, pero me había ido yo. Pero no tenían trabajo del periódico. Y no tenían nada. O sea, es lo único que tenía es lo de las terapias y eso durante... O sea, es lo único que tenía más o menos que hacer. Y dije, joder, esta es la mía para poner físicamente en estos originales todo lo que me llevaba en la cabeza. Así que me tomé un año para hacer solo Romeo. Romeo y mi terapia. Y cuando lo terminé, pues le dije a Paco que ya había terminado, que no sé cuánto, que tendríamos que hacer un nuevo contrato o lo que sea. Y el problema también fue eso, que le dije, mira, tengo unos extras originales y quiero este tamaño. Entonces Paco dijo, bueno, no hay problema. Yo cojo el tamaño, no hay problema, no hay problema nada. Te voy a mandar un fotógrafo para escaneártelo. Y claro, yo ahí no... Dije, no, eso no se escanea con un fotógrafo. Que sí, coño, porque no sé cuánto, porque hemos escaneado a... 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 a Ricardo Castells, a no sé cuánto. Y ha quedado de puta madre. Digo, sí, pero Ricardo Castells hace color. Es que cuando haces, o sea, cuando tú fotografías una página en color, va a perder, siempre pierde. Y escaneando también perdería. Pero en blanco y negro es que pierde todo, quiere decir, porque es una cuestión de enfoque. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, pues le devolví la pasta y me quedé sin editor. Y entonces luego hablé con más editoriales y entonces, bueno, pues algunas, por ejemplo, simplemente... que no le interesaba porque era... porque era un desaguisado el Romeo. Y otras... y otras también por el tema del tamaño. Y otra también que me dijo que sí, que estábamos a punto, a punto, a punto. El tema del escáner otra vez. Me volvió a soltarlo del fotógrafo y... y no. Y entonces, bueno, mientras tanto yo iba haciendo Romeo. O sea, iba... porque como van pasando los años, yo voy reescribiendo Romeo, voy... sigo estando dentro del Romeo. Mi perspectiva ha cambiado porque la perspectiva de un alcohólico durante el consumo está muy mediatizada por su victimismo, por la autocompasión, por una serie de autoengaños, una serie de justificaciones. Es que cuando ya dejé de beber y empecé a trabajar realmente en dejar de beber, o sea, que si tú dejas de beber pero no te conviertes de repente en otra persona ni nada de eso, ¿me entiendes? Hay un recorrido enorme. Y entonces tu perspectiva va cambiando de cómo te ves a ti mismo, aparte de que dejar de beber... Para hacer la terapia, o sea, tuve que quitarle encima la mala pena y toda la historia, ¿no? Pero para hacer la terapia todo se basaba en pensar en lo que estabas pensando, ¿me entiendes? Cada pensamiento que me venía tenía que desmontarlo para descubrir dónde coño estaba escondida la botella dentro de ese pensamiento. Porque los primeros meses, siempre en cada pensamiento que tuviera, estaba escondida la botella. O sea, cada decisión que tomaba era para ver si, después de que se rompiera esa decisión o lo que sea, cómo iba a acabar en el baño, ¿sabes? Entonces hay un montón de emboscadas mentales que me hacían. Bueno, pues de todo eso lo que sí que también aprendí es un poco a mirar un poco lo que yo trabajaba, ¿sabes? A no... No diría tomar distancia del todo, pero sí, digamos que el objeto eres tú, ¿vale? Ya eres tú el objeto, pero el sentimiento ya no es el mismo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, mientras tanto voy reescribiendo, voy redibujando, empiezo a no tener ninguna prisa, empiezo a pensar en, bueno, y si no se publica nunca, ¿a mí qué más me da? Es decir, no voy a vivir nunca del cómic, lo tenía muy claro desde hace muchos años y lo sigo teniendo igual de claro ahora, ¿me entiendes? Entonces este Romeo muerto, por lo que me cuentas, es una especie de catarsis pura. Bueno, es una catarsis pura. Sí, pero no es una catarsis en el sentido de que me vaya, o sea, que después de esto yo cambie, ¿me entiendes? Digamos que el objeto en sí a mí no me va a proporcionar nada que yo haya trabajado antes, ¿sabes? No. Cuando era más pequeño sí que utilizaba un poco mis propias TVOs como si fueran objetos que a mí me iban a cambiar. O sea, que ese objeto, eso que yo había creado, iba a cambiarme a mí y que de alguna manera me iba a crear una catarsis o un sistema de iluminación o que iba a encontrar una verdad absoluta en el hecho de tener ya el TVO. Y ahora ya no pienso nada de eso. Ahora simplemente, digamos que los TVOs, tal como los veo, y creo que incluso, o sea, digamos, es el tema de la perspectiva porque prácticamente sigo haciendo lo mismo. Pero es el sitio, digamos que el TVO es el sitio donde yo me rebusco, pero no para encontrar una catarsis o para encontrar una verdad que se me vela del todo. Algunas veces encuentras cosas y la mayoría, de hecho, muchas de las que hay, o sea, yo no he hecho el Romeo, por ejemplo, para curarme de nada. Y el Romeo, ni Romeo, ni Nostromo, ni Toapirón, no son artefactos que me vayan a producir algo, sino que son reflejos de algo que yo he vivido, pero que están mascarados. Y además me interesa, por ejemplo, no me interesa encontrar, o sea, no me interesa, por lo menos en la superficie, que el Romeo se vea, o sea, el Romeo no va a dejar de beber en toda la historia, ¿me entiendes? Yo quiero que se vea la enfermedad, no que se vea el tipo que está detrás, que ya se ha curado. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. Y tenía que tener cuidado con eso, porque claro, estás sobrio, porque yo al principio sí que tenía la idea, esa estúpida de que si estoy ahí en el ojo del huracán, si estoy borracho, si estoy no sé qué, pues todo va a ser más auténtico. Pero si estás borracho, el único que estás es borracho. Que si la parte lo auténtico, no sé qué, ¿me entiendes? O sea, el pensamiento es completamente ciego. Y a veces uno cree que sintiendo mucho así como muy fuerte, todo va a ser más auténtico, pero es mentira. Igual que cuando estás borracho, piensas que eres muy simpático y que haces mucha gracia a todo el mundo y la gente lo único que te ve es borracho. De hecho, hay muchos que incluso alegan la inspiración dentro del alcohol o dentro de la borrachera, claro. Sí, eso yo creo que... Esa creatividad que tanto alarde así. Eso creo que es una falacia. Yo de todos modos también he llegado a confundirme cuando era más joven, de que necesitaba el alcohol para inspirarme y toda la historia. Pero eso tiene que ver también con las inseguridades de cada uno. Somos inseguros mientras alardeamos y yo sigo siéndolo ahora también. Y entonces, pues, nos apoyamos en lo que podemos. Y luego lo que pasa es que necesitamos creérnoslo, ¿no? Entonces el alcohol funciona muy bien, el alcohol y cualquier lo gana. Y ya cuando eres un adicto no te puedes ni imaginar. Entonces son como... Son autoengaños, un sistema de autoengaño continuo y de justificación. Y el autoengaño es uno de estos. Entonces, por ejemplo, cuando dejas de beber, a mí sí me ocurrió. A mí y a casi, y a mucha gente, lo había de todos modos escuchado de antes. De, pues, los músicos que se han metido de todo y han tocado de puta madre y toda la historia. Y que de repente han dejado de tocar música porque decían que no encontraban la inspiración. Eso es mentira lo que no encuentran. Es el punto. Pero no es el punto creativo, es el punto de la sustancia que te estás tomando. Entonces cuando yo estaba dibujando, por ejemplo, en los primeros meses era también, me sentía como acartonado. Joder, ya no dibujo bien, esto es una mierda, no sé cuánto, tal. Hasta que empecé a desmontar ese sentimiento de por a dónde llevaba, por qué llevaba, a ver qué coño se escondía, a ver cómo. Y me di cuenta de que lo que yo estaba buscando en ese dibujo no era ese punto de, oh, Dios mío, qué bien dibujo, tal, que a veces lo tenía cuando era más joven y bebía. Porque no era realmente el dibujo lo que me estaba proporcionando eso, ese subidón. Yo lo que estaba sintiendo era el subidón del alcohol y mientras estaba dibujando. ¿Me entiendes? Una vez que entiendes eso, pues te pones a dibujar y te aguantas con la realidad, con lo que hay, si quieres aguantarte. Pero eso no significa que dibujes peor, porque luego lo que haces es mirar los dibujos que hacías antes y mirar los que haces ahora y, coño, dibujas mejor. No porque estés sobrio tampoco, dibujas mejor porque ha pasado más tiempo y has dibujado más. O sea, que tampoco distingamos, ¿eh? Eso también es una... Te iba a decir, es una de mis preguntas. Al haber tenido la obra, manteniéndola en tanto tiempo y dándola varias vueltas y volviendo a reescribir, volviendo... Por lo que tengo entendido, en ningún momento redibujaste. Simplemente lo hiciste encima ya del material que ya estaba trabajado. No hiciste ninguna página de nuevo. ¿Cómo fue? ¿Qué cambios importantes vistes tú en Romeo Muerto? Porque me imagino yo que durante todos esos años habría ideas que desecharías o habría ideas que se intensificarían un poco más o que incluso cambiaran de dirección. Sí, bueno, desde que empecé a escribirlo hasta que me puse a dibujarlo ya hubo bastantes porque pasaron muchos años. De hecho, la primera idea de Romeo era un tipo que... O sea, el hotel era una metáfora de su mujer muerta. O sea, de su mujer muerta no, de su mujer que la había abandonado. O sea, ni siquiera estaba muerta ni nada. Luego me di cuenta de que no, de que la mujer... O sea, que ese hotel no era la mujer. Hasta yo pensaba que... O sea, mi idea fuerte era un tío que vive dentro de su amor. De su amor podrido, de su amor abandonado, ¿me entiendes? Y eso era una idea que a mí me gustaba mucho porque yo me sentía así por las circunstancias personales que tenía en esa época. Que pues había la chica con la que yo estaba que la adoraba. Y se había ido a trabajar fuera, a Inglaterra, cuando en los estudios. Yo me había quedado ganado allí. Y realmente, pues al final nos perdimos, ¿me entiendes? Ella hizo su vida y yo la verdad no hice ninguna porque estaba en lo que estaba. Pero yo me quedé como así, ¿no? Y entonces se me ocurrió la imagen del tipo que vive dentro de un portero de un hotel que no sirve para nada, ¿no? Un hotel de mierda. Y entonces esa figura del hotel era su mujer. Y ahí es donde él rememoraría toda la historia con su mujer. Que va a seguir haciéndolo. Sin embargo, yo ya sé que eso era mentira. O sea, el tema de la mujer y el desamor es algo que utiliza él, el personaje. Pero no tiene nada que ver con el libro porque el verdadero hotel es básicamente el cadáver de él mismo. ¿Me entiendes? Esa caja de resonancia. Entonces, pues en ese punto ya cambió. Y eso es un cambio bastante importante para todo el tono de la obra. En el sentido de que ya no va a haber, el libro no hablará de desamor. Lo que hablará es de gente muy, muy jodida que no ha amado nunca. Porque entonces cambia todo. Y luego, pues, y que utiliza el amor para una serie de fines. Generalmente, o sea, el desamor es de seguir viviendo y matarse. Que es lo que realmente a él le gustaría. Morirse de una vez y acabar con todo. Pero no tiene los huevos. También, además, le encanta padecer. Le encanta hacerse sentir. O sea, darse importancia. Darse importancia desgastándose, ¿me entiendes? Y ahí, en fin, es un reflejo. Y bueno, pues ahí cambia. ¿Vale? Y tardo tanto, y tardo tanto en publicarse. Y yo voy y vuelvo y pasan tantos años. Pues, sí, me encuentro que ya estaba mal dibujado. Y que estaba muy acartonado en algunas cosas. Y cómo lo cambio. Entonces, claro, lo lógico sería haber cambiado viñetas, cambiar páginas. Pero es que eso se impondría volver a empezar el TVO. Y, por otro lado, tenía... No sé, me dio el punto. Yo qué sé. Total. ¿Qué más da? Entonces, dije, mira, lo que voy a hacer es echarle capas encima. O sea, capas de tiempo, capas de pensamiento. Y a fantasear con la idea estúpida. Supongo que es porque, como le metí mucho tipex y en el fondo, tardaba más en hacer todas las guarrerías que he hecho en los originales que si hubiera cogido hubiera dicho, pues, repito la página o repito. O sea, hubiera tardado menos. Pero como me lo estaba tomando, como me lo estaba tomando, una cosa muy orgánica, pues, me pareció... Me pareció... No me parece una buena idea, ¿eh? Pero me pareció una idea coherente conmigo y con la idiosincresia que tiene la propia obra. Coger y echarle tipex y volver a poner una capa encima de dibujo. Con lo cual, con el tipex y el tintare encima de un tipex es un coñazo, ¿eh? O sea... Pero, no sé, me empeñé. Y luego a fantasear con la idea de que realmente el original anterior seguía estando ahí. ¿Sabes? También había un punto que... Me gusta la idea de que, de alguna manera, y eso probablemente no sea bueno para el TVO o para un TVO normal, o sea, normal. No es una idea muy sensata, ¿vale? Pero sí que me interesa que todos los fallos anteriores, aunque estén tapados, estén. Y que no sean fallos, quiero decir. Solo simplemente es una capa de años que han pasado. Igual que... Claro. Tengo una idea bastante clara de cómo es el TVO y voy cambiando la perspectiva, pero no intento cambiar de dónde proviene. Porque a mí lo que me interesa realmente no es hacia dónde va el TVO o hacia dónde va la historia, sino que todas mis historias tienen más que ver con de dónde vienen. Y de dónde vienen es una cosa de la infancia. Y cada vez la tengo más clara, pero cada vez... Pero eso, por ejemplo, así como con mi alcoholismo, sé más o menos cómo funciona y cómo funciona yo y cómo lo que hay antes del alcoholismo lo tengo... Sé que están misteriosos, porque está. Y además, lo sé. Y también sé, creo, saber de dónde viene, pero no he trabajado todavía mucho en el tema. De todos modos, como tengo bastante tiempo hasta que me muera, ahora que no vivo, resulta que estoy físicamente bien. O sea, no tengo pancreatitis ni nada. Y este Romeo muerto se mueve en La Mala Pena. Un universo muy personal que has creado, que ya lo hemos podido ver tanto en Ambigu como en Nostromo. También lo vimos en estos dos personajes. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace La Mala Pena? ¿Cómo le puedes explicar a alguien que te pregunte ese pequeño universo de Sequeiros qué es La Mala Pena? O sea, iba a decirte una idea feliz, pero no. Cuando me mudé de Vigo a Sevilla, bueno, yo hice primero de Vuv y segundo de Vuv lo hice en Vigo. Y tercero de Vuv y Co lo hice en Sevilla. Entonces fue justo en esa época, entre Vigo y Sevilla, porque en Vigo algo ya supongo que habría empezado. Ya empezaban a interesarme cosas un poco más, entre comillas, oscuras. Había descubierto sin querer, porque yo el día anterior de haber visto Videodrome en el cine, o sea, yo me he metido en Videodrome porque me equivoqué. O sea, yo el día anterior había visto Rambo 2. Y entonces, como que un cartel, en esa época en Vigo yo vivía muy bien, o sea, estaba solo siempre, ¿no? Y salía solo al cine. Y no hablaba con mucha gente, aunque conocía a Carlos Portele, hablábamos mucho de cómics. Con Carlos Portele aprendí muchísimo de cómics. Pero bueno, el caso es que en esa época me metí a ver Videodrome porque en el cartel el tío tenía ahí una cosa, sabes, una pistola, no sé qué, como tal. Y yo pensaba que era una película de ciencia ficción. Y claro, me metí a ver Videodrome y salí del Videodrome como diciendo ¿qué cojones acabo de ver? Y entonces me interesé por el tío que había hecho eso. O sea, porque así como en Rambo no... O sea, me veía la película y me encantó. O sea, me gustaba Rambo, sí, todas estas historias, pero no me fijaba en nada. Sin embargo, ahí es... Digamos que fue la primera vez que tuve conciencia de autor con el cine. Y claro, era un tipo de cine que tampoco se veía. Entonces ahí empecé a interesarme por ese tipo de... Supongo que por ese tipo de material. Un poco más... Yo diría que subconsciente. O sea, es como si me hubieran dado ahí una tecla. Y... Pero bueno, todo eso tampoco me... O sea, no... Pero sí, ahí empezó. Supongo que ahí empezaría a interesarme algo. Yo lo que sí que recuerdo fue eso. Cuando me mudé a Vigo, yo lastraba un desamor de Madrid. O sea, bueno, yo he lastrado muchos desamores durante toda mi adolescencia, ¿vale? Pero muchos. Que realmente no tienen nada que ver ni siquiera con los objetos de mi desamor. Porque todo eso proviene de algo mucho anterior, que es lo que realmente estoy empezando a trabajar ahora. Que tiene que ver conmigo, ¿no? Y... Pero bueno, el caso es que se me juntó esa especie de tal. Luego en Sevilla conocí a una chica, lo mismo. Y... Y luego también he tenido depresiones cuando era pequeñito y toda la historia. He tenido depresiones. Bueno, el caso es que en Sevilla sí que se me ocurrió... meter... O sea, de repente empecé a desarrollar una serie de personajes que tenían la coincidencia de que estaban todos bastante machacados y todo el rato era el tema del desamor, de pobrecito de mí, de qué melancólico me siento, nadie me comprende. También acababa de mudarme de Vigo a Sevilla. Realmente el cambio fue bastante fuerte. Y los TVO son una válvula de escape estupenda para... para escribirme, para contarme cosas a mí mismo, ¿no? O sea, no sé. Y también para darme importancia estando solo, ¿me entiendes? Porque al final escribes sobre ti mismo y es como tengo un amigo, alguien me entiende o algo así. Una tontería de esas. Y bueno, el caso es que también me leí el libro este de... Habían sacado los de la cúpula lo de Beto Hernández, de Palomar. ¿Te acuerdas? Entonces, todos los personajes de Beto Hernández están... se describen dentro de un ámbito, que es lo que luego el Macondo este de García Márquez... No, pero yo no había leído García Márquez ni nada de eso. Entonces, me pareció cojonudo. Me pareció una idea maravillosa porque además yo me metí ahí en los TVO de Beto. O sea, a mí el que me gustaba cuando antes era Beto. Ahora, por ejemplo, es verdad que lo que ha hecho Miguel, lo que ha hecho el hermano es demasiado... es brutal. Es brutal en todos los sentidos, ¿no? Pero a mí el que antes me gustaba era Beto. Más que Jaime. Y... Y entonces empecé a pensar en que es verdad que todos esos personajes funcionan muy bien cuando están circunscritos en una ciudad, en este... Porque entras dentro de ese universo y entonces todo adquiere sentido, hagan lo que hagan, ¿no? Entonces mis personajes realmente, pues, ya estaba ya con el... Había publicado el primer TVO del sepulturero que se enamora de una muerta cuando la desentierra y que luego se suicida. Y entonces empecé a pensar en... Había también leído a Nietzsche con la muerte de... en la ciudad de Zaratustra y se me ocurrió que podía construir una ciudad donde se haya enterrado a Dios. Me pareció una idea cojónula. Y me pareció una idea que me... como que... como que... que me pegaba. Entonces todavía no sabía que Dios podía ser una metáfora del Padre, en fin, y toda la mierda que luego se me ha ido pensando que he ido pensando sobre el mismo tema, ¿no? Porque muchas de las cosas que decido, o sea, yo tengo una idea y la he decidido de una manera totalmente instintiva, ¿no? No suelo darle muchas vueltas. Luego lo que... Cuando le doy vueltas es cuando veo si funciona o no. Pero cuando... En esa época tenía 16, 17 años. O sea, en esa época no sueles pensar que son las cosas que haces. Simplemente las haces. Que eso a veces lo echo de menos. Y pues así se fue construyendo la mala pena. Una idea feliz, entre comillas. Y luego lo que pasa es que pues cada vez veo que la mala pena ha ido creciendo, igual que he ido creciendo yo y en cierto sentido es un contenedor, es una especie de reflejo psíquico de todo lo que... de todo lo mío. Y es lo que utilizo, es un vehículo de expresión. Tiene una serie de reglas definidas, pero por otro lado son bastante amplias, aunque, claro, tienen como una especie de componente los cimientos de la mala pena es el entierro del padre y la muerte sacrifical de la madre. O sea, quiere decir que de ahí no puede salir nada bueno. Pero por otro lado hay otra cosa. La gente cambia, pero no cambia. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que la simiente sigue siendo la misma en el sentido de que no es un artefacto artificial, o sea, no está construido como una cosa de bueno, voy a construir esto, voy a meter aquí una serie de cosas que me preocupan, pero como si fueran algo externo a mí. No, la mala pena es un reflejo de algo que había antes. Yo lo que he ido encontrando son elementos que he ido añadiendo para dar una serie de coherencias, pero es una coherencia un poco extraña. Ni siquiera sé si funciona, o sea, a veces no sé hasta qué punto soy sincero o me estoy autoengañando continuamente utilizando la mala pena para esconder algo peor. O sea, algo peor no, pero algo más, supongo que algo más más por ir, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces uno piensa que, no sé, hasta qué punto todas estas máscaras no solo, o sea, al final esconden nada. ¿Me entiendes? Y máscaras que están en todos los personajes con los que trabajas. Máscaras que se ve realmente un personaje, pero luego cuando ves los textos, cuando ves incluso los pensamientos interiores, ves el reflejo de almas castigadas y como tú bien dices, muchas veces buscándose una excusa, ¿no? Para estar donde están o tener esa carga que tienen, pero realmente todos esos personajes que hay que decirlos que son bastante oscuros, bastante castigados, todos ellos tienen una doble cara, ¿no? La cara que presentan y luego la cara con la que viven ellos por dentro con la que se excusa, claro. Sí, 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 sí la tienen. No me había fijado tanto que había tanto doble cara. Pensaban que era una doble cara también para ellos, pero sí, pues es probable, es probable. Son gente que, o sea, mis personajes se engañaban a sí mismos mucho, mucho, mucho. Y lo que antes eran cuando era más joven eran los personajes eran más inocentes y ahora son más conscientes de o más, o por lo menos yo los veo de una manera bastante más despiadada que antes. Y entonces sí que es verdad. Antes me ha gustado mucho porque decías que no tenían sitio tus TVOs en la hora de publicaciones y cuando decías del tema del guión hay que dejar bien claro que no es por carencia de guión, simplemente es que porque a lo mejor lo expuesto no es lo típico que podemos ver en los cómics e incluso vemos que para nada estás en eso políticamente correcto, sino que directamente sueltas la idea y la expones y es verdad que puede resultar incluso transgresor para muchas personas o para mucho lector que espere encontrarse encontrarse lo típico pero hay que decir eso que cuando has dicho tú bueno la carencia del guión la carencia del guión es simplemente porque no presentas lo que todo el mundo espera de un cómic sino que encontramos pues ese cómic underground también esa esencia del cómic underground un poco más personal un poco más filosófico en la que nos gustan muchos y que algunos que hemos crecido con cómics de una generación sabemos apreciar para mí este cómic por ejemplo ha sido la primera la primera sensación que me dio justamente al terminar exactamente de leerlo fue la misma sensación hablabas de tus 16 años a mí a mis 16 años también me dio por el tema de los poetas malditos de los escritores a mí también me dio directamente la misma sensación que me creó al principio el almuerzo desnudo de William Burroughs a mí me encantó ese libro y nunca me enteré de que iba y me encantó me creó esa misma sensación donde ves que hay una capa de realidad pero donde ves que luego hay ciertas imágenes o ciertas metáforas visuales que tienen que ver también mucho con lo poético con la abstracción que se hace el propio individuo sí tiene que ver con el estado mental supongo cuando la realidad es completamente no solo no solo una sensación de realidad sino como que la realidad es algo que no es tangible que no se puede y que continuamente está moviéndose ¿vale? y que pero a la vez parece que es estática es como una contradicción entonces sí que es verdad que hay algo de eso y luego respeto a los autores malditos y eso sí bueno te has leído a Artado te lo has leído ¿no? sí claro yo cuando llegué a Artado dije mira ya está pues a Rimbaud a Rimbaud y a Baudelaire lo había leído un poco antes y entonces pero bueno tenían ese rollo así y tal no sé qué pero luego llegas a Artado y dices hostia este es el pozo a mí a mí el libro que directamente el que más me impresionó ya y donde yo dije que hasta aquí pues fíjate los cantos de Maldoror de Isidoro Duques ah ese no lo he leído pues recomendable muy recomendable muy recomendable no sé por qué me da que te no sé por qué me da que te va a mí con este rollo me va mucho sí me va mucho porque además me veo muy reflejado o sea no muy reflejado a un nivel solo estético ni cosas estas que también o sea a ver me gusta mucho Rimbaud me gustaba mucho cuando era jovencito y se me pegó Baudelaire por ejemplo leí menos y me parece que es más interesante incluso que Rimbaud me parece o sea más rico más porque al final Rimbaud no dejaba de ser un chaval y pero pero sí me veo muy reflejado en ese tipo de mentalidades porque no es una cuestión solo de que la vida sea una tortura o que es decir que yo llevo yo a ver a mí la vida realmente no me ha dado o sea no he sido un de yo he llegado a ser un desgraciado pero he llegado a ser un desgraciado porque yo me lo yo he hecho todo lo posible ¿me entiendes? ni tengo antecedentes ni ni tengo o sea que si antecedentes tengo una herida ahí grave de cuando era muy niño pero pero realmente la vida que he llevado me la he buscado yo y me la he buscado yo porque mi mente funciona de la manera que funciona y con los comios un poco también y pero sí mis guiones a ver yo me los trabajo lo que pasa es que no me los trabajo para que se entiendan o sea digamos que si intento que se entiendan perderían hay una serie de cosas que perderían que no me compensa que las pierdan no sé si es la intensidad no sé si es o a lo mejor es mi propia incapacidad de hacer un guión normal entonces como sé que voy a hacerlo mal pues intento no hacerlo normal para que no se note que no soy un guionista o me entiendes pero yo o sea mis tebeos desde luego capricho capricho no son o sea me ocurro y me dejo ahí los cojones y los huevos y el tiempo y las pestañas y la cordura y hablamos de hablamos de influencias ya te digo en términos literarios y en tema y en tema de cómic en términos de cómic cómo llega el señor Sequeiros al cómic cuál es su relación personal con el cómic no el que tú trabajas sino cómo entra el cómic en tu vida de otros autores de pequeñito dices bueno desde pequeñito por ejemplo a mí a través de Asterix a mí a través de Asterix no a través del mortadelo ni de la bruguera entonces yo recuerdo de pequeño Asterix mi tío el hermano de mi padre tenía una tenía Asterix Tintín y mortadelos en el caso de la abuela y yo los devoraba y el que más me gustaba era Asterix y yo recuerdo de copiar pies pies de Asterix por un tubo o sea porque no me salían los pies a partir de Asterix es cuando empecé a dibujar o sea copiaba Uderzo mucho, mucho, mucho con las narices y toda la historia de niño y me encantaba y de hecho en los Asterix me encantaba que fuera como yo estaba dentro de así como con Ergué no llegaba nunca a estar atmosféricamente dentro de los tubios de Ergué cuando era pequeño con los Asterix es que podía o sea yo estaba loco por robar jabalí pero loco, loco al final mi padre me llevó a un sitio de Ávila a comprar a tomar un jabalí cuando ya tenía pues no sé si eran ocho años o por ahí porque yo estaba por dando por culo con el jabalí que quería un jabalí y y nada cuando me pusieron el ragú ese de mierda dije esto no es un jabalí porque yo quería el jabalí ese presentado con la manzana en la boca el que tenía la grasita y que parecía como una especie de sabes porque claro estaría asado y entonces a mí me dieron un plato ahí con el jabalí y entonces pues con Asterix a tope y luego cuando ya fui más mayor recuerdo que había dosires negros que compraba dosires negros el dosier negro en el kiosco en Rota en verano y y luego descubrí los superhéroes cuando me rompí el brazo mi madre me compró el primer uno de X-Men que era el de Lo Ven No Solo además que lo recuerdo perfectamente el de Lo Ven No Solo con John Bigger de los más físicos a mí ese TVO me dejó loco y entonces ahí me aficioné a los superhéroes luego me aficioné a dejó los superhéroes y me puse con el Zona 84 y otra historia eso ya estaba en Vigo sí entre Madrid y Vigo pero sobre todo en Vigo pero luego a través de ah no eso fue en Madrid ya había empezado con el Zona 84 y toda la historia pero también recuerdo mi primer TVO de Miller que me lo compré en Madrid también en un kiosco y me lo compré por la portada y fue un Daredevil el que se mete el que se mete el Daredevil en una caja fuerte y le pilla el Kingpin y hay una pelea sí de la época de Miller sí, sí de la época anterior de la época primera pero ya pero no es el principio de Miller en las ediciones Forum era pero es del principio pero no es de los ¿me entiendes? y ese número también lo tengo muy muy presente siempre porque además ese número recuerdo que me produjo una sensación muy rara porque a mí no me gustó el dibujo claro yo estaba acostumbrado a verlo sin embargo no podía dejar de leerlo o sea me fascinaba la narración supongo pero claro en esa época no tenía ni tutoria de la narración pero no podía dejar de leerlo una y otra vez por el tema de las sombras y tal pero no me gustaba el dibujo le decía qué pena que el dibujante sea tan malo porque no había cogido en todo y claro yo luego al final lo que pasa es que me hice muy muy fan de Miller o sea muy fan vamos devoraba todo y luego llegó la época del solo 84 que entonces dejé los superhéroes excepto el Daredevil y luego lo volví a retomar cuando me aburrí del solo 84 y del cine del cómic para adultos vamos que era bastante me resultaba más aburrido que el cómic para superhéroes también es a ver que estamos hablando de la época del Dark Knight del Watchmen que se hacía unos tebeos que eran la hostia comparado con lo que se leía en general a nivel sobre todo también de lenguaje y de continuidad y luego también leía un poco en Madrid de vez en cuando cuando me llegaba y entonces luego ya me fui a Barcelona y pues seguí leyendo pero todo es un poco por ahí y una y luego descubrí también a Muñoz después en Sevilla una persona que porque tú entraste muy fuerte entraste con Ambigu seguiste con Nostromo y en 1996 te llegaste a llevar el premio autorrevelación en Barcelona pero ahí de repente ya paraste en seco con el tema del cómic y ya te pasaste pues como bien decías por circunstancias y tal pasaste a trabajar en la ilustración hablábamos antes fuera de cámara sobre tu diferencia de trabajar el cómic y la diferencia de trabajar de trabajar la ilustración cuál es repitónosla para que la puedan escuchar pues me ha parecido una reflexión bastante interesante sí a ver si me sale porque pero sí es interesante seguro que sí seguro que sí no o sea bueno a nivel de lenguaje para mí a nivel de lenguaje la diferencia así en una imagen sería que el lenguaje del cómic me funciona cuando pienso en cómic tengo la imagen de una partitura y cuando pienso en hacer una ilustración la imagen que me viene es la de un elipsis entonces es una cuestión de la diferencia del lenguaje por ejemplo en el lenguaje del cómic básicamente el lenguaje es narrativo es secuencial y en el y en la ilustración el lenguaje la lectura no es no es secuencial funciona funciona como un todo pero se va pero se tiene que leer o sea hay una hay una lectura dentro de de una sola imagen y la única lectura que se me ocurre es la de que funcione como una elipsis y entonces bueno pues así como en el lenguaje del cómic generalmente los elementos al ser secuencial por ejemplo una de las características de la secuencialización se basa también en la repetición entonces en el en el lenguaje del cómic en cierto sentido tú tienes que llevar al lector bastante cogido de la mano durante todo el desarrollo de la narración porque si no va a pasar lo que pasa como comisterias que la gente se pierde entonces lo normal es más o menos llevar a la gente un poco más cogida de la mano sin embargo en la ilustración es todo lo contrario en la ilustración es importante siempre dejar intentar dejar un hueco un hueco donde el lector pueda meterse y rellenar la información en el cómic también pero en el cómic la regla es más firmada hay yo diría que hay reglas hay reglas más firmes ¿no? hay la estructura es más firme que en la ilustración eso a un nivel de lenguaje luego yo me metí en ilustración pues yo dibujé todos los libros que he dibujado hasta Romeo muerto pero el resto la época esta en la que yo empecé muy fuerte pues básicamente era porque tenía 17 años y vivía de mis padres entonces yo empecé joven y entonces pues cuando no había terminado no al final de cómo es cuando empecé a publicar en el tótem luego estuve dos años en Sevilla sin hacer nada o sea a través de la actividad pero convencí a mi padre de que quería ir a que yo es lo que quería era estudiar diseño gráfico en Barcelona pero mi padre no quería o sea no decía que ni hablar que estuviera otra cosa en Sevilla o sea porque se cuesta pasta y toda la historia y entonces lo que hice fue no hacernos o sea bueno no sé lo que hice pero yo seguía haciéndolo del tótem y no iba a la universidad y entonces al final bueno mi padre para no tener que comerse más la cabeza al final me me dijo que sí que fuera a estudiar a Barcelona y todos los libros los hice mientras estaba estudiando entonces con tal de aprobar yo iba haciendo lo que realmente me interesaba o lo que me interesaba siempre que eran los cómics lo que pasa es claro cuando termino Alto Apirón pues ya he terminado la universidad y se supone que tengo que buscar trabajo de ilustrador o bueno en principio iba a ser diseñador gráfico pero ya había aparecido el ordenador y entonces ya no tenía tiempo para no es tiempo porque tiempo en el fondo siempre se puede sacar pero lo que no había era mientras mientras mi padre pagaba los estudios también pagaba pues una residencia de estudiantes al principio luego el piso ¿me entiendes? pero una vez que se acabaron los estudios se acabó el grifo o sea entonces era tenía que buscarme la vida y entonces empecé a vivir en casa de amigos con lo cual se acabó lo de yo no tenía una mesa de dibujo y tampoco tenía no podía pensar a largo plazo lo que quería era encontrar trabajo y que las cosas que fueran bien de milagro y mientras tanto lo que hacía era estar en el lugar metido bebiendo como un cabrón me lo monté muy mal y entonces los TV2 pues se acabaron y luego yo nunca vendí una mierda o sea a mí me me vino bien o sea que decir cuando empecé en el Totem tuve buenas críticas y tuve bastante suerte entonces digamos que no me sentía frustrado ni nada de eso porque nunca me sentí como que nadie me entendía ni cosas de esas así de parece que estoy clamando en el desierto siempre había gente que le gustaba lo que hacía y que le gustaba mucho con lo cual eso me satisfacía a mí y entonces pues tampoco y yo seguía con lo mío con mis historias de la mala pena que era lo que quería hacer pero económicamente o sea matemáticamente era imposible que yo viviera de eso ¿vale? entonces pues bueno aproveché lo que pude y cuando por eso nos tomó quebranto en cierto sentido o sea muchas de las cosas que meto en Romeo ya estaban pensadas que podían salir de alguna manera con los personajes antes de Nostromo Quebranto pero de Ambigúa a Nostromo Quebranto yo hago como un salto enorme básicamente porque pensaba que después de Nostromo Quebranto no iba a poder hacer otro TVO entonces cada TVO que hacía era como si este es el último TVO que voy a poder publicar ¿me entiendes? porque luego me tendré que enfrentar a la vida real y voy a madurar y voy a ser una persona de provecho nunca ocurrió pero esa era la idea más o menos de que los cómics era algo pasajero lo que sí me he dado cuenta yo que este Romeo muerto si ha tenido al menos muchísima repercusión o ha tenido bastante atención por parte de prensa por parte de carreras como Radio Televisión Española o incluso algunos periódicos que sí han hecho eco bastante de de tu vuelta de este de este cómic tan esperado después de tantos años sí a mí me tiene acojonado no lo sé es que no sé ni siquiera por qué bueno a ver tengo una teoría es por las redes y por toda esta leche entonces ahora la información hay muchísima información no vale nada quiero decir porque es mucho ruido pero eso no significa o sea yo de verdad que no siento ningún tipo de cambio esencial en nada de lo que está pasando ahora a lo que o sea puede lo más normal es que venda un poco más pero ya te digo yo que no estoy nada convencido de que hay un cambio esencial esencial en respecto al cómic esencial en el sentido de que venda mucho más y yo pueda vivir del cómic eso es imposible en el sentido de que el mundo del cómic está pasando una época de oro yo tampoco sigo creyendo creo que no no lo estoy muy seguro para mí es o sea me siento exactamente igual que cuando hacía los otros TV los que hacían los 90 que eran para nadie prácticamente o sea que eran para 600 o 1500 a mi Google vendió 1500 ejemplares si Romeo vende 1500 ejemplares yo me dedico un tarte en los dientes y el editor también y creo que andaremos por ahí por lo que tengo entendido sales más en prensa pero sales más en prensa pero duras menos antes tú salías en prensa y podías bueno te venían ofertas de trabajo de vete tú a saber de dónde y ahora tú sales en prensa y bueno a la siguiente o sea una noticia ahora no dura nada pero porque así es como funciona ahora la realidad la realidad es completamente líquida antes un día comentábamos decíamos los 15 minutos de fama y yo creo que con esto de internet ahora yo creo que ya son tres minutos de fama lo que tiene cada uno o un segundo o un segundo pero se repite más te espamea te espamea pero básicamente yo creo que en el fondo o sea yo pienso que es un poco lo esencial es lo de siempre pero vamos yo de todos modos a ver lo que noto es eso que tengo que trabajar más porque te llaman y tienes que hacer la promoción y no sabes muy bien lo que estás promoviendo pero yo lo hago hasta dentro de 20 años no voy a hacer un puto contenido más o 10 así que joder pues venga vamos a aprovechar la cosa esta y hacer el paripeo o lo que sea yo espero no arrepentirme mucho y no quedar demasiado mal pero es un poco como lo veo yo y las obras anteriores no has pensado a lo mejor ahora con el empujón de esta las vamos a poder volver a ver o son unas cosas que prefieres dejar allí atrás para aquellos afortunados que las tuvieran en su día no te vas a pensar en la publicación de una reedición de ellas hombre a ver como idea como idea sí como idea me parecería me encantaría el único problema es esto es como sabes el cuento es el zapatero que ese zapatero es el zapatero el que se va a dormir y unos duendes le hacen los zapatos por la noche y se los encuentro por la mañana pues si me hace si me encuentro duendes que hacen ese curro mientras descalzo guay porque es un curro de la hostia o sea reeditar eso va a ser un curro de la hostia y yo tengo un trabajo que necesito más o menos seguir cuidando que es el de ilustrador de prensa todo esto en el fondo a mí me distrae mucho y y por ahora lo compagino pero pero en fin bueno el caso es en los originales yo tengo originales algunos de los de los libros anteriores y otros no entonces habría que hacer un trabajo de restauración de no sé qué por mi parte ya luego ya está la otra parte volvemos al tema de que yo vendo vamos a movernos en los mil euros en los mil euros en los mil mil lectores dos mil lectores vamos a ponernos estupendos y a decir que puedo llegar a los dos mil quinientos también necesitas un editor que diga vale la pena metas en todo esto hombre si el trabajo lo hago yo como es habitual en la gente que hace cómics y vale la pena porque total el editor al final lo único que tiene que poner es algo de pasta o incluso yo puedo sacar un webcam el asunto es ¿puedo yo gastar tres años o dos años de mi vida haciendo eso sin tener otro ingreso? eso es imposible así que yo no lo sé pero yo puedo intentarlo pero no sé si tengo un ego tan necesitado lo que pasa es que sí que es verdad si tienes todos mis TV2 pues sí que se disfruta se disfruta más Romeo Muerto y en cierto sentido toda mi obra está pensada o sea toda mi obra está pensada para mí y yo sí tengo mis TV2 y los tengo desde hace y en mi cabeza están todos o sea está todo el rato en este caso sería la trilogía de La Mala Pena ¿no? se podría llamar perfectamente bueno y Romeo o sea Romeo Muerto en principio la idea que yo tengo es seguirlo o sea yo tengo yo tengo un plan así como un poco extraño en la cabeza que no sé si voy a poder cumplir eso te iba a preguntar me da miedo el plazo también o sea me da miedo el tiempo que vamos a tener que esperar pero no no bueno y es que no sé si voy a llegar pero mi plan yo tengo un plan pero es un plan que es como todo o sea con Romeo mientras estuve bebiendo y estaba utilizando Romeo como una especie de de sitio donde iba anotando cosas para un futuro TV que iba a ser la hostia que sería el Romeo este pero que realmente no era nada simplemente eran notas y tal y mientras tanto yo andaba por ahí bebiendo como un animal y justificándome y diciendo bueno y hago también las cosas estas de prensa tal un poco cuando puedo pero y para darme la vida pero yo en el fondo ¿sabes? ese rollo de en el fondo soy un artista cuando lo único que era era una bombacha y ya está pero una justificación bueno pues ahora he encontrado otra justificación cuando yo no tengo muchas ganas o sea esto de la ilustración durará lo que dure ¿no? y llegará un momento en que la gente dejará de los clientes dejarán de de pedirme cosas para la prensa o para lo que sea mi estilo acabará siendo yo que sé como pasa con todo ¿eh? y no tengo ganas de acabar como como yo que sé no quiero acabar siendo un dibujante que ya no publica en las revistas o lo que sea y que no sabe muy bien qué hacer con su vida entonces yo sí que sé lo que voy a hacer con mi vida hasta que me muera y es el Romeo o sea yo voy a seguir con mis TVOs que es lo que hacía antes de empezar a trabajar y que es lo que voy a seguir haciendo toda mi vida mis TVOs pero sin plazos y eso también significa que a lo mejor esos TVOs no los ve nadie ni siquiera puede que no los vea yo o sea quiero decir que puede que yo no llegue a ese número 4 que quiero hacer de Romeo porque me habré muerto antes pero qué más da porque total solo es un plan para ir tirando solo que no encuentro un sitio mejor donde o sea no encuentro una manera mejor de vivir o de desarrollar algo que me importe que sean mis TVOs excepto luego tengo mi vida real que yo sigo queriendo tener una vida real que es la que tengo ¿me entiendes? entonces antes tenía el alcohol y ahora tengo mis TVOs que era un poco lo que tenía antes de tener el alcohol o sea en cierto sentido mi mente funciona sigo siendo o sea yo soy alcohólico aunque no beba y sigo siendo un adicto y mi mente funciona no queriendo afrontar ciertas cosas de la realidad porque realmente es que no tengo por qué afrontarlas y siempre he buscado refugios y compañeros imaginarios y antes eran los TVOs y mis cómics luego fue el alcohol el alcohol echó a los cómics incluso no solo los cómics sino incluso llegó a echar al dibujo llegó a echarme a mí y ahora pues sigo con mis TVOs y realmente estoy bien así mientras no lo único que tengo que tener cuidado con los TVOs es de que no se me traguen ¿me entiendes? de que por ejemplo no me entre el rollo este la locura de venga vamos a hacer una reedición y me voy a hacer un verkami y necesito hacer el verkami no yo realmente no necesito que se reeditan mis TVOs lo necesita o sea lo necesitaría en el lector pero yo no lo necesito sí es que queda muy presupuesto pero pero es que pero es que es la verdad lo que me entiendes es terminar o sea seguir haciendo Romeo y seguir ahí con mi historia no pero se entiende se entiende con el planteamiento que nos has dado la explicación de tu modo de ver la vida de entender tu arte de entender tu tu trabajo de entender tu pasión también del dibujo creo que estás dejándolo claro presuntuoso para nada presuntuoso para nada más bien más sincero lo veo más sincero más o menos de todos modos a ver que me hace me da ilusión hacerlo y puede que no haga porque uno tiene su vanidad y toda esta mierda y luego se siente agradecido o sea por ejemplo creas que no pues sí que es verdad hay mucho ruido yo realmente creo que esencialmente cuando lo pienso pienso que esencialmente no ha cambiado nada pero luego están los sentimientos si no se siente agradecido y se siente en fin se siente como yo diría que frágil o sea te dan ganas de decir venga sí vamos a ponernos a pero al final tienes que tener cuidado porque te metes en compromisos y luego pues no puedes cumplirlos o o te pueden llevar a o sea yo tengo que tener mucho cuidado o sea a mí me encantaría coger y decir mira yo solo quiero hacer tebeos pero es que digo eso y en un año puede que esté volviendo a beber o o sea pero quiero decir que ¿quién coño? o sea no no puedo vivir de los tebeos lo que sí que puedo es frustrarme con ello y si hay mucha frustración yo sé que acabo otra vez en el tema del alcoholismo y no tengo ni putas ganas de volver a beber sí sí completamente completamente entendible y una a mí una cosa que también me llamó la atención y eso sí que quiero por favor me lo explique me lo explique porque vamos para mí también ya fue el gancho definitivo la obra tal como es como hemos presentado el formato y las cartas del tarot y las cartas del tarot que acompañan en este ejemplar ¿cómo surge esta idea? ¿por qué? yo tengo que volver a releerme la obra también te pregunto por si me digas no, no lo hagas porque una de las cosas que quiero ver yo es la correspondencia yo soy coleccionista de cartas del tarot no porque crea en el tarot porque no creo en el tarot pero pero sí me gusta lo que la imagen que le acompaña yo tengo yo también yo soy bastante fan una de las cosas que yo quería ver y quería pararme a analizar en una de estas locuras mías como yo le decía ayer me das esto y ya me tienes una tarde o dos tardes entretenido ¿sabes? con solo esto en la cabeza me quería poner mirar imagen por imagen y buscar una relación directa con tu obra una relación directa con con Romeo o con Romeo muerto ¿cómo surge la idea? ¿qué significado tienen las cartas? en el caso de las cartas bueno sí que he tenido muy claro en la portada que iba a ser la carta del tarot del horcado y esa esa idea se me se me ocurrió no sé si se ven ¿se ve ahí? sí sí, sí, se ve se ve vale pues este es el primer ese es lo que hice de la portada eso fue del 2013 creo no no, 2014 o 2015 por ahí luego esta otra hubiera sido también una segunda portada otra estuve entre estas dos al final me decanté por la del tarot por la esta del tarot porque luego además me di cuenta leyendo un o sea me gustaba mucho el tema del o sea lo del Cristo también lo tenía ahí medio medio claro ¿no? la simbología del Cristo sobre todo por el tema de la vulva que la que tenía más clara era la contraportada que sabía que iba a salir el corazón ese ¿no? entonces básicamente es que la vulva y esa vulva es la vulva de Cristo pero no la vulva de Cristo es la vulva es en las miniaturas medievales el Cristo está representado por una vulva y esa sería como la llaga de Cristo que en vez de ser horizontal realmente originalmente era la representación era era en vertical y es porque elude es un símbolo que proviene del símbolo antiguo del símbolo arquetípico de la madre tierra pues el tema del hijo de la tierra el hijo de María y toda la historia o sea ahí Cristo es es una es un una representación de una deidad anterior o sea están Osiris Satis Adonis por ejemplo el tema de Adonis me interesó también como para ponerlo en Romeo porque son básicamente también en el caso de Cristo ese Cristo es el hijo de la madre tierra pero en el caso de Adonis por ejemplo ese 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 dios que se sacrifica en primavera para porque son básicamente símbolos de agricultura ese dios que se sacrifica en primavera para para el tema de la o sea que se sacrifica en invierno para que o en primavera bueno ahora en marzo vale para luego el tema de los del fruto y toda la historia pues suelen ser o los hijos de la diosa madre tierra o el amante de la madre tierra sabes en el caso de Adonis el amante de Cibeles y en el caso de Atis no sé qué y luego de Écate y todo este básicamente es la misma y bueno todo ese tipo de simbología me interesó mucho y luego hay algo que me interesa a mí del arcado que es completamente instintivo quiero decir que es que me atrae o sea porque a mí lo que me atrajo del tarot fue esta figura no me atrajo del tarot ni siquiera todo lo que le envolvía ni el tarot en sí la figura del arcado siempre me atrajo mucho desde muy niño yo creo que tiene que ver con el tema de la inversión que está invertido y a mí todo lo que está puesto al revés pues me pone y luego también parece que está bailando pero la vez está tal entonces ese símbolo me gustaba mucho y tengo varios tarots que a partir de ahí o sea me compré un par en su momento el de Marsella lo tengo dos veces y la pongo soy muy coleccionista el tarot y entonces siempre me ha interesado mucho todo ese tipo de simbología y bueno el caso es que el hecho de que haya barajas del tarot para lo de Romeo fuera de la portada o sea porque la portada sí la tenía desde el 2013 muy decidida lo de hacer carta del tarot a mí no había pensado en ello ni nada de eso y nunca se me pasó por la cabeza porque es un curro pero cuando terminé el Romeo y se iba a editar el editor me dijo que que bueno que que estaban encantados y toda la historia pero que si podía hacer una ficha de personajes para que la gente no se perdiera entonces sí pero es normal o sea yo lo entendí pero claro el problema es que yo decía joder es que da igual que le saiba una ficha si se van a perder igual pero da igual o sea que no sé si pero bueno supongo que era para en fin que él que necesitaba una ficha de personajes no era la primera vez que me lo decían Carlos Portel había visto el primer Romeo una de las versiones se las había pasado Carlos Portela es un buen amigo mío y un guionista maravilloso además que sí y y también me dijo lo de las fichas o sea la gente se va a perder podrías poner unas fichas o algo solo para que sepan quién es quién editor historia pero yo sigo empeñado en que si vamos a ir a vamos con todo ¿me entiendes? entonces no voy a intentar hacer como no pero esto a la vez se entiende pero esto a la vez no sé qué o sea yo creo que el TVO o sea el TVO se entiende o sea es un TVO donde la gente tiene que entender lo que quiera entender pero bueno da igual el asunto es que pero era mi editor me habían hecho el favor de hacerme la edición como yo quería o sea coño tampoco podía ponerme en plan farruco y decirle yo voy a hacer una ficha y bueno el caso es que estuve pensando y dije joder qué putada porque a mí por hacer una ficha en plan bueno había pensado pues eso las fichas estas de los de los TVOs de Marvel antiguos y la única condición que no la quería dentro del libro el libro lo tenía totalmente cerrado a un nivel de diseño lo quería circular y no quería una ficha porque podía o sea que me pusiera una encarte no me molestaba o sea una encarte aparte o lo que sea pero dentro del libro en la paginación no o sea el libro está hiper cerrado no es que no tiene ni prólogo por eso exactamente y también te iba a preguntar que el tema de que tampoco tenga un prólogo que tampoco haya más información será eso de hecho prólogo hay o sea Hernán de Cava me hizo un prólogo para una de las versiones que cuando iba a hacerlo Camarasa y yo acababa de terminar la primera versión de Romeo me hizo un prólogo pero luego al final no lo metí porque es que no lo quería totalmente cerrado lo quería totalmente cerrado como una caja hermética y bueno el caso es que con el tema este de las cartas del tarot pues dije joder lo de las fichas y hasta que se me ocurrió dije bueno yo hago fichas si se hacen en cartas del tarot pero no si se hacen para editar o sea yo en ningún momento le dije nada de editarlo y entonces pensé bueno pues hago las fichas de los personajes principales pero utilizando el esquema del tarot ¿qué conseguía con eso? liarlo más porque básicamente claro porque como como elementos el tarot tiene un punto de representación de simbología y de tarot y de teatro que lo que hacen además es añadir más significados con lo cual al hacer el tarot en vez de hacer una puñetera ficha de mira esta es la cara del tío y este tío es un detective que hace no sé qué es que si lo pongo así es un coñazo o sea es nada pero si yo cojo y empiezo y hacerlo más complicado todavía pues entonces a mí sí me compensa y entonces hice en principio iban a salir solo siete y las iba a utilizar para las redes sociales y luego si querían imprimirlos pero luego ya vi que haciendo cartas del tarot iban a tener problemas para imprimirlo en una página pero que lo intentarían supongo y luego secretamente yo sí que pensaba que se podían imprimir como si fueran barajas y que se vendieran con el libro pero yo no le dije al editor nada de eso esperé a que la idea se le ocurriera a él y entonces me dijo oye tengo una idea tal ¿y si lo imprimimos? digo hostia qué buena idea pero lo imprimieron solo con cuatrocientos que eso fue una putada y solo pueden imprimirlo con cuatrocientos por un tema me parece que económico claro yo por eso pensé que no le iban a poder imprimir porque porque no tenían dinero para para imprimir más entonces debieron pillar algunos retales de algún sitio de como es una empresa grande pues probablemente tendrían cartón de algún libro que le sobrara alguna cosa y aprovechando que ya tenían la imprenta poder sacar una una esta limitada de cuatrocientos y y que le salga y que le saliera el precio de coste por eso vale o sea el libro sin tarot vale treinta y cinco y con tarot valen cuarenta cinco euros es muy poco dinero de más ¿me entiendes? pero si lo hubieran hecho toda la tirada grande entonces a lo mejor el libro con tarot tendría que valer cincuenta y cincuenta no cincuenta treinta y cinco sí tendría que valer cincuenta y cincuenta ya la gente no lo compraría y entonces perderían dinero ellos supongo entonces no lo sé o sea yo le hice lo de tarot porque no quería hacer las fichas entonces sí tengo que rebuscar ¿no? en el significado de cada carta sí y luego hay muchos spoilers luego si te lees también lo que he colgado ahí en Instagram y tal de los textos que también me los he tenido que currar porque una de las razones por las que quería hacer la carta del tarot es porque así no tenía que explicar nada de los personajes sabes escrito de decir mira es que pues así 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 pero al final como la idea era para sacarlo en las redes he tenido que hacerme los puñeteros textos de los personajes y joder qué coñazo sí porque es que el problema es que a ver yo los personajes los los o sea sé cómo son pero realmente no sé resumirlos ¿entiendes? o sea no si lo resumo me quedo en nada entonces tengo me 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 cuesta concretar es que yo creo que son tan tuyos yo creo que es que son tan tuyos que luego al compartirlo tal vez se distorsiona un poco el significado ya con la lectura desde el punto de vista de otra persona creo yo yo creo que también luego a veces también tengo la sensación muchas veces de que realmente no tengo personajes solo es son como como facetas de un mismo personaje ¿sabes? cuando escribo y eso realmente como siempre estoy escribiendo no tengo los ¿sabes? no son como personajes que me llevo a casa de no le tengo mucho cariño a este personaje no porque son reflejos míos entonces ¿sabes? sí eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar que no a veces tengo esa sensación yo espero que a lo mejor con el tiempo consiga por ejemplo con Romeo yo ya no tengo un sistema o sea la identificación que tengo con Romeo que es la más potente que hay entre comillas o por lo menos con mi alcoholismo es muy evidente pero ahora mismo estoy bastante distanciado entre comillas también de ese personaje de Romeo con Ambigu sé que meto cosas de cuando era adolescente pues una serie de tal con Nostromo quebranto por ejemplo sé que meto cosas de cuando vivía en Barcelona con Jonás con Jonás ando ahí dubitativo entre Barcelona y tal entonces hay cosas de mí mismo y de cómo me recuerdo yo y de sentimientos bastante jodidos que suelo meter en los personajes pero realmente los personajes por sí mismos tienen una identidad bastante difusa porque en cierto sentido espero que a lo mejor lo consigan o consigan emanciparse también del autor pero por ahora a veces parece que lo van a conseguir en algunas notas empiezo a sentir como que el personaje se me va va yéndoseme solo y empiezo a tomar sus propias decisiones y eso me encantaría porque entonces estaría bastante vivo pero por ahora siguen habiendo ahí siguen siendo una especie de reflejo y es como si a lo mejor es una es un defecto mío de cuando dejé de beber por ejemplo en las terapias me llevaba la atención una distorsión bastante fuerte que era yo pensaba que yo bebía para perder el control y porque yo quería la libertad y pues nada y estas ¿no? y y la psicóloga que porque es una terapia de grupo pero hay una psicóloga siempre por ahí que estaba más o menos medio modera o entre comillas o hablaba de que yo necesitaba tener el control cuando yo yo nunca me había me había visto a mí mismo como una persona necesitaba de tener el control cuando nunca lo he tenido pero creo que sí que lo hay o sea ¿me entiendes? digamos que mi mente es todo lo contrario a tener el control yo nunca he tenido control de nada pero es como si realmente yo necesitara tener el control no sé si me explico bien y a veces me pasa con los personajes que a lo mejor no les dejo respirar o sea que estoy demasiado encima puede que sea un fallo y de ese periodo de esas reuniones de grupo ¿no? de ese momento en el que estás en la asociación o que estás venciendo el tema del alcoholismo ¿aprendiste del resto de personas? ¿reflejaste? ¿esta obra tiene algo de las historias personales de cada uno de los que estaban ahí contigo? simplemente es el tuyo personal ¿no? y de hecho yo del resto de las personas con las que hice la terapia o sea yo la mala pena está fuera de mi terapia no la usé para llevarla a la terapia porque lo hubiera utilizado para justificar que volviera a beber o sea y del resto de las personas tampoco porque te cae muy bien y toda la historia pero aparte de que mi carácter yo no soy de hacer piña en general o sea no suelo hacer piña en grupos quizá por cuando era pequeñito que me mudaba mucho y toda la historia y algunos desengaños de cuando era adolescente de una vez tuve una pandilla y en fin era bastante mezquino entonces yo empecé a salir solo y me he llevado y me llevo bien con la gente y trato con la gente y soy sociable pero no hago piña y no me interesa la vida de los demás o sea no me meto en la vida de los demás ni intento acercarme demasiado a los problemas de los demás porque me hieren porque no me hieren porque me hieren porque la gente es mala me hieren porque a mí los o sea yo le tengo yo gestiono muy mal mis sentimientos y entonces no procuro o sea pongo pantallas y con el alcohol por ejemplo era un sistema cojonudo yo bebía para no sentir nada y funcionaba o sea mi época de Barcelona de mis 5 años dando vueltas por ahí de casa de amigos viviendo al día siguiente o sea tenía que pensar yo me levantaba y los 15 días tenía que sabía que tenía que salir de esa casa de ese colega antes de que dejara de ser colega porque el truco para vivir en casa de amigos tan seguido era y seguir teniendo amigos era no quedarse allí y no entraré en historias de chantajes emocionales de pobrecito de mí no me vas a echar la calle entonces básicamente mi manera de vivir era que yo me metía en una casa durante un mes y ese era el plazo que yo me daba con lo cual a los 15 días ya estaba buscando o sea un mes yo les decía que era para encontrar trabajo ¿vale? pero a los 15 días lo que yo ya estaba era buscando la próxima casa en la que podría quedarme y para eso tenía que estar un poco al oro y toda la historia ¿me entiendes? y y entonces bueno pues digamos que todo cuando vas a bueno volvemos perdona lo he derivado todo volvemos a lo de la terapia pues con la gente con la que la terapia de grupo yo creo que es lo que mejor funciona para dejar de beber pero por una razón muy sencilla no es por la gente con la que estás ni ni por la calidad humana ni por toda la historia es por la forma de es por el sistema cuando tú coges y dejas de beber yo había hecho antes desintoxicación y también había hecho dos veces en clínicas y había hecho también terapia de grupo y psicólogo privado una vez la segunda desintoxicación que tuve y ninguna funcionó siempre recaí y esta vez la tercera vez quise o sea quise no no me quedo en remedio porque además me desintoxiqué solo porque no podía ir a una clínica por llamar a la seguridad social que no te daban bueno en fin un follón el caso es que pero hice lo de la terapia de la asociación me metí en una asociación que estaba en el pueblo que era lo que yo nunca quería hacer porque a mí esa gente no me iba o sea esa gente no era como yo yo era un alcohólico diferente eso pensaba pero es lo típico que se dice cualquier persona que no quiere dejar de beber pero así es como funcionamos todos quiero decir ellos también bueno el caso es que cuando tú vas allí tú realmente lo que tú quieres dejar de beber porque estás además hecho una puta mierda ¿vale? pero realmente tú no quieres dejar de beber tú lo que quieres es dejar de tener problemas con el alcohol ¿vale? entonces hasta que no entiendes y decides si quieres o no quieres dejar de beber o sea olvidándote incluso de los problemas que te ha creado que te va a carrear que te no sé qué o sea es sí o no quieres dejar de beber o sea y no hay más historia bueno hasta que no decides eso pasan dos meses ¿vale? entonces tú cuando vas a una a una a una a una asociación tú ya has dejado de beber y básicamente digamos que tu percepción de la realidad ha mejorado un poco estás sobrio no estás tan metido dentro de tu propia de la dinámica del alcoholismo o sea de la dinámica de los colegas de al bar de no sé qué haya o no haya colegas en mi caso ya no había colegas pero hay una serie de dinámicas que tú has cortado con ellas ¿no? todo eso más o menos ya te queda un punto de perspectiva pero tu cabeza sigue estando aunque no bebas le llaman alcohólico en seco ¿vale? tu cabeza sigue pensando exactamente igual que si bebiera el tipo de autoengaños por un tubo justificación buscando justificación está bien por donde sea y toda la leche lo que ocurre es que la gente que está ahí que está en el grupo y es la única cosa que le pasa lo mismo le pasa lo mismo que a ti entonces tú por ejemplo yo cuando llegué allí al mes y medio o dos meses ya empecé a sentir o sea ya me sentía mejor porque físicamente a los 15 días estás más o menos recuperado en mi caso tenía 40 años supongo que cuanto más desgastado estés con los años me peor tardas más pero físicamente ya más o menos estás recuperado yo entré con anemia entré con de todo y entonces ya estaba empezando a cavilar de joder pues ahora tengo que retomar mi vida real tengo que no sé qué buscar trabajo no sé cuánto tal en definitiva lo que estaba era buscando la manera de salir de allí ¿me entiendes? pero yo no lo sabía es decir todo lo que yo estaba pensando de lo que tenía que hacer de buscar trabajo y tal básicamente era lo que yo realmente pensaba que tenía que hacer no estaba no estaba pensando joder esto es un coñazo lo voy a dejar y me voy al bar aunque en el fondo estaba pensando eso porque ahí era donde yo me dirigía bueno pues todo eso que estaba pensando pues estaba allí en la reunión estaba ya cada vez porque realmente tú vas allí y si quieres escuchas pero si no no escuchas ¿me entiendes? entonces tú estás allí y los estás escuchando tal no sé qué todos y tú estás también en lo tuyo pensando en tu en tu percolismo y toda la historia pero diciendo joder ya estoy bien ya necesito encontrar el trabajo yo necesito tener una vida normal yo necesito solo llevaba 15 o un mes sobrio yo necesito tal ya empezaba a mirar fuera ¿no? bueno pues el caso es que de repente uno de los tíos que estaba hablando estaba empezando estaba hablando de que cagándose en los hijos en su mujer en no sé qué porque claro porque esto es así problemas por aquí y tal pero yo estoy bien porque yo quiero dejar de beber y estoy de no sé qué y en el fondo y tú lo miras como tú estás sobrio entonces a ti mismo no te ves bien pero a los demás los ves a la lengua y toda esa gente lo único que estaba era justificándose y metiéndose bolas encima y metiéndose mentiras y tú los veías y decías este tío lo único que tiene ganas es de tomarse una copa del guardia al lado entonces ahí se produce una cosa que se llama el efecto espejo porque aunque el tío hablara de sus hijos de su madre de quien fuera da igual de su trabajo aunque su trabajo no sea el tuyo la manera en la que él razonaba era exactamente la música la música de su pensamiento era exactamente la misma que tenía él y entonces te rebota y cuando te rebota entonces tú ya no empiezas a dejar de pensar en hostias que tengo que volver a tu buscar el trabajo normal es que todas esas calamilaciones porque en el fondo todas esas calamilaciones lo único que estaban escondiendo era el verdadero pensamiento que era que yo sí que veía en él ese tío lo único que quiere es irse al bar y eso era lo que yo quería y entonces en ese momento es cuando realmente empiezas a dejar de beber cuando empiezas a coger y a desordenar o sea a compartimentar todo pensamiento pero para eso la mala pena estorba porque eso es ficción y o son ficciones o son o son metaficciones la metaficción tampoco funciona para dejar de beber y se trata de dejar de beber no de tener una vida normal ni de que las cosas vayan a ir bien en el futuro todo eso importa una mierda todo eso es lo que te puedes hacer para animarte pero todas esas cosas que te puedes hacer para animarte también son sistemas de cepos que te pones para que cuando te frustres que es lo que realmente vas a intentar conseguir si no lo consigue volver claro no pero es que eso no solo lo haces porque yo por ejemplo estaba viviendo solo con lo cual yo no podía utilizar eso contra mi mujer porque no había mujer ni contra mis hijos porque no había hijos pero si lo utilizas contra toda tu familia ellos seguro que te van a dar todo lo que necesitas para mandarlos otra vez a la mierda y tal y muchas veces ocurre incluso que la mujer que está viviendo contigo que está deseando que dejes de beber y que te ha llevado directamente allí a que lo consigas pues esa mujer cuando en el caso del tío de que sea un tío porque no hay muchas mujeres en tema del alcoholismo básicamente porque el tipo de el tipo de sistema es mucho más jodido para las mujeres bueno pues el caso es esa compañera o ese compañero que te que te ha que te ha mandado allí y que te apoya pero que te a la vez te fuerza pero a la vez te tal o sea porque hay un mare magnum de emociones y de y de codependencia que se ha establecido entre el alcohólico y la persona que la acompaña o sea su familiar ¿me entiendes? pues cuando dejas de beber esa otra persona también pierde su papel y se siente desubicada y secretamente está deseando que su marido recaiga para ella volver a tomar las riendas de la familia porque el tío quiere retomar las riendas de su vida en fin hay todo hay un mogollón y con toda esa mierda mental es donde uno tiene que desbrozar las cosas para buscar lo único que realmente necesita que es si quieres dejar de beber si quieres dejas pero tienes que enfocar enfocar muchísimo y ahí no cabe ni mala pena ni hostia ¿me entiendes? porque cualquier cosa va a distorsionarte o sea dejar de beber es una cosa muy seria o sea ahí tuve que yo creo que es el trabajo más alucinante que he hecho en mi puta vida porque es un trabajo que lo hice contra mí y contra toda mi manera de ser tuve que pensar como una persona o sea no sé yo estoy alucinado o sea alucinado de lo que hice porque la verdad es que las tenía todas o sea tenía todos los elementos para no para no hacerlo y una vez que dejar de beber como bien decimos luego el volver otra vez a conseguir una vida y conseguir otra vez reponerte porque creo que es algo que nunca dejas de una vez que has tenido problemas con el alcohol es un problema que sigues teniendo otra cosa es que lo mantengas ¿cómo fue luego el tema de la recuperación por llamarla entre comillas porque me imagino yo que tampoco será una cosa será una cosa fácil no bueno el periodo de después tendrá que ser bastante jodido a mí a mí la terapia fuerte o sea y la terapia lo hice durante todo el tiempo que estuve viviendo allí en Arajuez hasta que me vine aquí a Carboneras entonces fueron tres años se me cayó el pelo las cejas ahora me han crecido un poquito las cejas pero todo está el pelo luego las pestañas hay una pestaña no sé si es esta o esta que tampoco tengo de la ansiedad y del estrés que me procuró toda toda la pelea esa que tuve la recuperación pues depende a ver recuperar ¿qué? es que lo que yo he intentado es no pensar en tengo que recuperar ¿qué? mi vida andar a pedir perdón tener una familia normal realmente yo he querido alguna vez tener una familia normal o sea o un trabajo o sea ¿me entiendes? que a veces uno piensa que que el alcohol le ha destrozado la vida ¿vale? entonces dices hostia es que el alcohol me ha destrozado la vida he perdido 20 años de mi vida si no hubiera sido por el alcohol ¿dónde estaría yo? a lo mejor estarías en el mismo sitio que cuando dejas de beber no sé habría que planteárselo si no hemos utilizado o sea es decir a mí el alcohol como elemento no me ha hecho nada aquí de lo que se trata es lo que hice yo con el alcohol y yo encontré en el alcohol un refugio un sitio cojonudo para no querer saber nada de un montón de cosas por ejemplo de madurar pero bueno ya está me salté la maduración no tengo por qué madurar a toda hostia si no quiero lo que se trata es de no beber no se trata de intentar ser una persona que no eres o que ni siquiera quieres ser ¿me entiendes? entonces ¿cómo me he recuperado? yo creo que me he recuperado bien porque yo puedo ir a un sitio donde la gente esté bebida y no siento ahí ningún picor ni siento miedo por el alcohol y no bebo no bebo un trago o sea pero ni uno ¿me entiendes? y no lo necesito y tengo hombre a ver tengo que estar vigilante un poco porque de vez en cuando tú entras lo que sí que tengo bueno tenía de pequeñito ese tema de pequeñas o sea pequeñas no he tenido depresión que me han durado bastantes años un año por lo menos o fuertes cuando era más alto cuando era muy pequeño cuando era más pequeño y nunca entendí muy bien de dónde venía de hecho al final pues me la tomé como que me producían un estado de melancolía y no sé qué y cuando era más jovencito incluso me regodé un poco en ellos porque te da el rollo la autocompasión que hay muchas cosas que vienen antes del alcohol estábamos con lo del tema pues diciendo que lo del tema de la autocompasión no era una cosa que a lo mejor te la diera el alcohol sin más sino que era una cosa que ya nos venía mucho de antes bueno que era un sitio donde a mí me gustaba encontrar sí supongo que de esas de esas depresiones antiguas ah bueno es verdad estábamos entonces en donde el tema de vigilarnos de vigilarme ahora entonces vale entonces lo que ahora sí que vigilo son cómo me siento emocionalmente porque yo sé que el tema del alcohol también tiene que ver un montón con el tema de gestión de emociones entonces de vez en cuando sí que entro en momentos de desidia emocional de esta especie de todo te importa un carajo no sé qué no sé cuánto y empiezas a sentir un pelín de noto como cuando empiezo a entrar un poco en pequeña depresión ¿sabes? generalmente sueles de dejarte llevar un poco ¿vale? porque es normal sentirse triste vacío en fin pero cuando a mí me empieza a pasar eso y dejo que se lleve un poquito porque me parece que es normal pero no puedo dejarme llevar demasiado porque le tengo mucho miedo a dónde me lleva la desidia entonces la desidia me puede llevar a volver a beber o ¿sabes? a intentar a intentar pegarme un pico como quien dice ¿no? y entonces eso lo que sí que hago es volver otra vez al tema de terapia y de volver a desmontar cómo son mis sentimientos ¿no? y a volver a sentirme y a decir Santi estás donde quieres estar o sea que no te guste donde estás no significa que no lo hayas elegido tú y luego puedes pensar otra cosa prefieres estar en otro sitio porque es que es ahí cuando digo no no quiero estar en otro sitio ¿me entiendes? porque por un lado a mí me encantaría estar viviendo en Madrid en la ciudad solo que si yo viviera en Madrid en la ciudad tendría que pagarme un alquiler de 800 euros y entonces tendría que estar buscando curro como un animal todo el puto día y tendría o sea no estaría disfrutando la ciudad estaría jodiendome la vida así que dices bueno pues no estoy tan mal en este pueblo de 3000 habitantes por lo menos tengo el mal aunque estés y así más o menos es como pienso básicamente es un futuro pues caballero una charla muy interesante muy interesante la estamos además disfrutando disfrutando mucho por lo que digo porque muchas veces el conoceros a vosotros te ayuda un poco no sé si a comprender más la obra pero sí saber cómo se ha creado saber qué parte vuestra hay así yo te agradezco muchísimo además la sinceridad con la que nos estás con la que nos estás contando contando todo eso me da a demostrar también muchísimo muchísimo de tu obra que no es la impresión que te daba simplemente sino que luego tenemos la particularidad de hablar contigo y vemos que realmente se esconde una persona con las ideas muy claras bueno tanto como claras tampoco no te pases yo estoy chulido pero pero es mi lío bueno pero más que clara llamémoslo consecuente lo consecuente con todo lo que ha vivido sí que remedio o sea al final es lo que hay tampoco y tampoco más no está tan mal que si yo estoy contento estoy tranquilo y estoy bien pues te vamos a dar muchísimas gracias por haber invertido este tiempo con nosotros casi ya te digo ha sido un auténtico placer y nada nosotros nos pondremos en la espera de ver esta continuación de la mala pena y la continuación de este Romeo muerto a ver a dónde nos lleva y a ver cuánto tiempo también tenemos que esperar ya es una putada yo la verdad es que no lo sé pero pero sí yo también tengo ganas de ver a dónde me lleva porque más o menos tengo ideas o sea incluso ser un poco más claro pero no estoy muy seguro y al principio intento ser claro luego lo que pasa es que voy ahí como sacándole lo que no vamos a hacer nosotros es meterte es meterte prisa porque realmente queremos disfrutarlo como hemos disfrutado esta obra nosotros te dejamos a ti que mejor que tú nadie va a saber gestionar esto yo intentaré hacer lo que pueda pero vamos yo sí tengo la primera yo lo tengo muy claro mi plan lo tengo clarísimo otra cosa es que luego vaya podiendo hacerlo pero no hay un plan con no hay plazos ¿me entiendes? porque entonces sí que entraría en o sea me frustraría mucho porque tendría que estar cumpliendo porque al final los únicos plazos que cumplo de verdad son los del periódico que esos son pero esos son los que me han de comer que al final es así es un poco triste pero es que es la verdad la realidad o sea uno tiene que adaptarse al final en la realidad se perdería también un poco la esencia creo de la obra como tal como la tienes creo yo pensada en tu cabeza claro hombre yo o sea el segundo libro será diferente al primero porque es imposible que yo pueda o sea yo o sea en este en este libro es como un lagazal enorme con un montón de años ahí y el otro yo creo que estará hecho de una manera no será tan tan rebañado ¿me entiendes? o sea no estoy muy seguro pero vamos no me lo imagino me imagino me imagino una obra no diferente o sea para mí diferente seguro pero no diferente de una manera o sea de una manera esencial pero sí que es o sea será de una manera o sea la manera de hacerlo va a ser diferente eh tengo las ideas más claras entre comillas no sé o sea no Romeo o sea yo creo que cada libro va a ser un mundo en su en su aspecto aunque luego haya una trama en toda la historia y tenga una idea más o menos de dónde va todo pero luego todo se mezcla la vida voy metiéndole cosas los libros que leo lo que aprendo de mí mismo o sea básicamente mis TVOs estoy revisionando cosas de cuando era muy adolescente y muy niño también de hecho mi idea original es acabar encontrando eso eso de donde se originan no estoy muy seguro de que lo consiga pero donde se originan mis pequeñas o sea mis mis depresiones cuando era niño esa especie de cosas raras que me pasaban de niño pues creo que ahí creo que tengo o sea tengo una idea clara de por dónde de dónde viene pero no sé si toda la culpa es de eso porque también tienes que tener cuidado también y luego tampoco quiero hacerla muy victimista o sea me gusta me gusta el rollo este de Romeo que hay un rollo en Romeo hay el rollo o sea en origen Romeo iba a ser mucho más victimista que como es ahora y desde luego va a ir a peor o sea el personaje de Romeo Romeo se va a ir demostrando como un verdadero no como un verdadero hijo de puta pero pero como como un pobre hombre un poco como soy yo pero ¿me entiendes? o sea quitarle capas y esa es la idea pero bueno ya veremos pues nada Santiago lo he dicho muchísimas 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 gracias y volver a darte la enhorabuena porque a mí ha sido una de esas obras que que me impactan hay unas cuantas que de repente además por ejemplo lo sabe mucho George hay ciertas obras que llegan a mis manos son las que no te esperabas de repente te impactan y ahí quedan ya te digo yo este Romeo muerto según lo terminé me dio la sensación que te he dicho antes y mi primer deseo fue hacer una una relectura y pararme a mirar incluso los conceptos de la carta de las cartas del tarot y con esa reinterpretación volver a hacer esa lectura y volver a sacar un poquito de un poquito de toda la obra porque ya no solamente es el dibujo también te digo que me gusta muchísimo el tema de la poesía los elementos poéticos como están usados esa mezcla de poesía y realidad y la realidad más oscura que yo creo que es lo que le da un valor un valor bastante grande al libro hostia pues muchas gracias porque me acojona bastante la verdad lo de la respuesta del público esa de los lectores y tal aunque o sea para mí mismo digo voy a pasar voy a pasar no importa pero siempre pues acojona bastante pues que eso que no les guste a la gente o que piensen que les he tomado el pelo yo que sé todo ese rollo pues que es que no cuando a alguien le gusta pues la verdad es que yo lo agradezco mucho pues muchísimas 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 gracias un placer hablar contigo y estos micros abiertos para cuando quieras muchas gracias adiós pues eso adiós hasta luego Mundo Scroll y tú ¿en quién confías?